La mano que firma el contrato es la mano que domina el mundo. Todo aquello que aceptamos o rechazamos condiciona el funcionamiento del mercado para bien y para mal. El éxito o el fracaso de una empresa, un producto o una práctica comercial depende de que digamos sí o no a lo que nos ofrecen y que cientos, miles o millones de consumidores hagan lo mismo que nosotros. Aunque las empresas suelen jugar con la ventaja de que con sus estrategias de marketing son capaces de convencernos de forma masiva de que compremos y contratemos cosas que no necesitamos a precios desproporcionados y con condiciones que no nos favorecen. La contratación irreflexiva, apresurada por impulso, es una de las grandes responsables de que gastemos por encima de nuestra capacidad de ahorro y permitamos que las grandes corporaciones decidan el rumbo de buena parte de nuestras vidas. Cuando firmamos larguísimas condiciones contractuales sin pararnos a leer ni una sola línea, estamos dando nuestra confianza ciega a las empresas para que hagan con nosotros todo aquello que no contradiga lo que nos prometieron en su publicidad ni sobrepase al menos los límites que marca la ley. En muchísimas ocasiones, los contratos incluyen cláusulas que vulneran la legislación o su letra pequeña, es decir, todas las letras, establece condiciones que nada tienen que ver con lo que aseguraban en la oferta que nos hicieron para convencernos de que aceptásemos. Cuando nos damos cuenta de que una cláusula resulta abusiva, llega el momento de batallar para que la empresa la elimine y, en su caso, nos devuelva el dinero cobrado de más como consecuencia de su aplicación. La lista de cláusulas abusivas es enorme. Están recogidas en la legislación de defensa de los consumidores, que evoluciona poco a poco, a mucha menos velocidad que los abusos, para incorporar las que los tribunales o las autoridades de consumo deciden que también deben ser consideradas abusivas. Se acerca el comienzo del nuevo año y, con él, los propósitos de siempre. Hacer deporte, comer bien, sonreír más e intentarnos gastar dinero a ciegas porque nuestra economía está hecha un desastre después de la orgía, consumista de la Navidad. Y de un año en el que los precios han seguido subiendo mucho más que nuestros salarios. ¿Qué tal si nos proponemos ser un poco más reflexivos a la hora de comprar y contratar? Comparar precios, revisar condiciones y denunciar los abusos que cometan las empresas. Los consumidores tenemos que defender nuestros derechos y es fundamental empoderarnos defendiéndolos unidos. En Facua no vamos a parar de dar la batalla contra los abusos de las empresas. Aquí te esperamos para hacerlo contigo. Soy Rubén Sánchez y, en ocasiones, veo fraudes. En ocasiones, veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Que ya se acerca la Navidad y con la Navidad se acercan los grandes clásicos. Aquellos que critican estas malas costumbres, estas malas praxis, pero se ponen morados de turrón. Bueno, turrón y mantecados. ¿Tú me entiendes, Rubén? ¿Sabes por dónde va, verdad? Sí que está muy bien criticar eso, pero que también subes tú de peso. Rubén, 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 que es Navidad, no me cortes. Me cago. Me ha cortado. Me cago. Me cago. Muy buenas. Comenzamos. Y, como siempre, con tres historias de actualidad. Si te ha tocado la lotería de Navidad, enhorabuena. Y si lo que te ha tocado tiene muchos ceros, ten cuidado si alguien te propone comprarte el décimo con el reclamo de que te va a dar una cantidad por encima de lo que corresponde al premio. Sobra decirte que lo que te ofrece es dinero negro. Y si colaboras, ten en cuenta dos cosas. La primera es que hacerlo está muy feo, porque es un delito del que te convertirías en cómplice. Y la segunda es que te van a pillar. Y cuando pillan a alguien haciendo eso, entre otras cosas pierdes más de la mitad del dinero. Te cuento más irregularidades en torno a los premios de lotería. Si compraste una participación que ha resultado premiada a una asociación, a una peña o a un comercio, y ahora te dicen que cometieron un error y vendieron más participaciones de las que se correspondían con los décimos que ellos habían adquirido, tienen que asumir ese error. Igual que tienen que asumirlo si se equivocaron en el número que imprimieron en las papeletas y colocaron uno erróneos sin avisar después a todo el mundo. Estas cosas pasan a veces, y cuando pasan, puede que no haya más remedio que resolverlas en los tribunales. Como también se resuelven en los tribunales los casos en los que algún amigo al que un grupo de personas encargó que comprase y guardase un décimo compartido, que acaba premiado, os demuestre ahora que no era tan amigo. Vaya, que os diga que él nunca ha compartido nada, que el décimo era suyo, que vosotros quiénes sois. En esos casos puede servir como prueba el cruce de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp o Telegram por parte de los participantes, aunque dependerá que el contenido de los mismos deje claro que todos habían comprado el décimo. Por cierto, si tienes una participación de lotería premiada y en ella pone que tienes 15 o 30 días para cobrar el premio, no te preocupes si se te pasa el plazo. No pueden hacer eso. En las participaciones no se pueden fijar plazos inferiores a los tres meses establecidos en la normativa de loterías. Otro asunto. Acaba de producirse otro cierre de una cadena de centros de estética en toda España. Centros Ideal, se llamaban. De la noche a la mañana, la empresa ha dejado colgados a sus clientes, argumentando que llevaba años atravesando una crisis económica y que ya no ha podido aguantar más. Dicen que están intentando reubicar a la gente en otras cadenas, pero no dan garantías, así que ya veremos qué ocurre. Evidentemente, los afectados tienen derecho a reclamar la devolución de todo el dinero que hubieran pagado por adelantado por tratamientos que no han acabado recibiendo, aunque sobra decir que no hay garantías de que vayan a recuperarlo. Eso sí, los que aceptaran la oferta de financiar sus tratamientos pueden dirigirse a la entidad financiera para comunicarle que al no cumplirse el contrato que firmaron con la cadena de estética van a dejar de pagar las mensualidades y, si han pagado por servicios que todavía no habían recibido, también pueden exigir su devolución. Una vez más, tenemos que recordar que llevamos casi 40 años esperando que algún gobierno modifique la legislación para obligar a cualquier tipo de negocio a contratar un seguro de responsabilidad civil con una cuantía suficiente para cubrir tanto el riesgo de cierre como la negligencia en la gestión y los fraudes a los consumidores. Es decir, un seguro cuya cuantía deba actualizarse periódicamente con la debida supervisión de la administración en función del número de clientes y los costes de los servicios que se estén ofreciendo. Llevamos casi 40 años esperando que se apruebe esa medida porque estaba prevista en la Ley General para la Defensa de los Consumidores de 1984, pero necesita de un desarrollo reglamentario. Pese a que esa ley se ha actualizado una y otra vez durante estas cuatro décadas, ningún ministro ha considerado necesario desarrollar de una vez esa obligación para las empresas. De hecho, en la anterior legislatura cerraron un buen número de cadenas de clínicas dentales quedándose con el dinero de sus pacientes, pero por mucho que insistimos al anterior ministro de Consumo en la necesidad de proteger a los consumidores ante esos cierres, optó por no hacer nada al respecto. Ahora esperamos que el nuevo ministro de Consumo y otras cosas, Pablo Bustinduy, incorpore esa medida entre sus prioridades. Y otro tema. La sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel para la exdirigente de Vox, Cristina Seguí. Lo ha hecho por la difusión de un vídeo en sus redes sociales protagonizado por niñas que denunciaron una agresión sexual por parte de cinco adolescentes en mayo de 2022 en la localidad valenciana de Burjasot. Facua denunció los hechos en la Agencia Española de Protección de Datos y aportó a las Fiscalías certificados digitales de los mensajes publicados por Seguí en su cuenta de X y en su canal de Telegram, donde insertó distintas versiones del vídeo que una de las menores había publicado en su cuenta de Instagram. Como consecuencia de nuestra denuncia, Protección de Datos obligó a Seguí a borrar los mensajes, pero la Fiscalía fue más allá, al considerar que lo que hizo esta ultra implica un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos con la circunstancia agravante de género. El vídeo fue inicialmente publicado por la menor en su ámbito privado a través de su cuenta de Instagram, donde desapareció a las 24 horas por tratarse de lo que la red social denomina stories. Pero Seguí se hizo con él y posteriormente lo difundió junto a mensajes en los que acusaba a las niñas de haberse inventado la violación y de que lo único que pretendían era hacerse famosas. Lo hizo en su cuenta de X, lo hizo en Telegram y también en el canal de televisión online de Javier Negre, Edatv, donde se pixelaron las imágenes, pero se mantuvo íntegro el audio. Durante el programa de Edatv dedicado a la difusión del vídeo, Negre afirmó que las niñas estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegasen una hostia. En fin, en su escrito de calificación provisional, la Fiscalía recoge que una de las menores del vídeo padeció de estrés postraumático agravado por la difusión de la publicación y las críticas que recibió. El tema fue trending topic en X. De hecho, a la niña la tuvieron que cambiar de centro escolar y tuvo que recibir tratamiento psicológico. Y a continuación, David Avila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Antes de empezar, ¿tienes ya las uvas compradas para la noche vieja? Ya te adelanto que si no la has comprado todavía, lo mismo se te atraganta el precio. Y es que dependiendo del establecimiento donde las compres, te puede costar bastante más que el año pasado. Qué sorpresa, ¿verdad? Y eso que la fruta y la verdura tienen actualmente el IVA rebajado al 0%. En Aldi, un paquete de 500 gramos de uvas sin pepitas marca el mercado cuesta en diciembre 3,89 euros, frente a los 2,69 euros de diciembre del año pasado. Estamos hablando de un incremento del precio del 44%. ¿Qué te parece? Pero esta cadena alemana no es la única que vende las uvas más caras que el año pasado a pesar de estar incluidas como alimentos básicos y por tanto no tener IVA. En Lidl, el precio de este producto ha aumentado un 35%, mientras que en Mercadona y en Hiperco han aplicado una subida del 9%. Y me dirás, bueno, pero es que es lo normal por la inflación. Es que todo ha subido. Pues no, todo no ha subido. De hecho, ni siquiera la uva ha subido en todos los supermercados. En Alcampo, por ejemplo, este mismo paquete de uvas sin pepitas de 500 gramos costaba 3,19 euros en diciembre del año pasado, mientras que este año cuesta 3 euros clavados. Es decir, un 6% menos. También está más barata, aunque solo unos céntimos, en Eroski y en Carrefour. Pero más allá de esta comparativa anual, te quiero contar cómo ha evolucionado el precio de la uva a lo largo de los dos últimos meses, porque eso sí que ha sido escandaloso. A principios de octubre, este mismo paquete de 500 gramos de uvas costaba en Aldi 1,19 euros. Sí, ha oído bien. El mismo producto que ahora en diciembre vale 3,89 euros estaba hace dos meses a poco más de un euro. Su precio ha aumentado un 227% en este periodo. Ahí es nada. Y en el resto de supermercados, pues más de lo mismo. El incremento del precio de la uva desde octubre hasta diciembre oscila entre el 44% registrado en Carrefour hasta el 67% detectado en Alcampo. Ya, ya sé que el mercado se mueve en función de la oferta y la demanda, pero como diría Yolanda Díaz, te voy a dar un dato. Que sepas que por un paquetito de medio kilo de uva estás pagando ahora, dependiendo del supermercado donde lo compres, hasta 2,70 euros más de lo que pagaba hace apenas dos meses. Es obvio que las grandes cadenas de distribución aprovechan el boom de ciertos productos en determinadas fechas del año para incrementar el precio de venta y ya de paso, pues disparar a nuestra costa sus ya de por sí suntuosos beneficios. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión, y dado que muchos estaréis inmersos en las compras de regalos de Navidad o el Día de Reyes, queremos profundizar en un concepto conocido como patrón oscuro. Se trata de aquellas tácticas diseñadas por muchas empresas para manipular y engañar a los consumidores durante sus compras online. Suelen incluir prácticas como preguntas engañosas, añadir productos de forma automática al carrito o incluso el uso de la vergüenza para influenciar. Un ejemplo clásico es que en una oferta atractiva sea reemplazada por algo menos deseable al hacer clic. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha hecho un análisis de estos patrones oscuros realizando una identificación y clasificación para que los consumidores puedan conocerlos. Entre los ejemplos que recoge la Agencia Española de Protección de Datos está la sobrecarga, que consiste en presentar demasiadas opciones causando fatiga y llevando al usuario a compartir más información de la deseada. También la Ocultación, en la que se diseña la interfaz de la web de manera confusa, omitiendo aspectos importantes sobre la protección de datos personales, entre otra información. Otro ejemplo clásico es la Obstaculización. Se crea una página web que es complicada para crear dificultades o innecesarias o incluso proporcionar información que resulta engañosa. Mantente también alejado de las tácticas de presión psicológica, como el llamado Confirshamming, donde se utiliza el lenguaje para avergonzar al usuario que no desea suscribirse a, por ejemplo, ofertas. Para evitar caer en este tipo de engaños, es recomendable estar muy atento durante todo el proceso de la compra y especialmente en la página de pago. Es esencial leer todas las opciones y textos. Revisa siempre tu carrito antes de finalizar la compra para asegurarte que solo están los productos que quieres adquirir. Recuerda que conocer tus derechos como consumidor es crucial para evitar ser víctima de estas prácticas y que siempre puedes reclamar si consideras que se han visto vulnerados. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelves Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre un usuario al que todos los meses le cobraban dos veces el mismo servicio porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Antonio es un señor de 80 años, de Madrid, que contrató un paquete de servicios con Movistar que incluía internet en casa, su televisión digital y dos líneas móviles. 55 euros al mes. Desde el primero en el que la compañía de telecomunicaciones comenzó a facturarle, Antonio vio cómo le cobraban dos veces por el mismo servicio. 55 más 55. Cada vez que llamaba el servicio de atención al cliente le decían que no se preocupara, que se lo iban a resolver. Pero después no solo no le devolvían el dinero, sino que al mes siguiente volvían a cobrarle por duplicado. Mes tras mes, 55 tras 55. Antonio llamaba, Movistar le decía que se lo resolvía y todo seguía igual. Lo más que logró fue que una vez le devolvieran 16 céntimos de la factura por otro concepto que también era incorrecto. Cuando le contó la historia a su hijo, que era socio de Facua, le dijo que no perdiese más el tiempo a llamadas con Movistar y que se diese de alta en nuestra asociación para que intentásemos resolverle el problema. Cuando mis compañeros de Facua Madrid revisaron todas las facturas de Antonio, comprobamos que Movistar llevaba ya 16 meses cobrándole por duplicado su paquete de servicios. Sí, sí, 16 meses sin prestar la más mínima atención a sus reclamaciones y cobrándole 55 más 55 euros en cada factura. Así que el dinero que le estaban cobrando de más se había convertido ya en la friolera de 880 euros. Nuestro equipo jurídico se dirigió a la compañía para recordarle que Antonio llevaba ya un poquito de tiempo esperando que le resolvieran el problema. A nosotros no nos dieron largas como Antonio ni nos marearon la perdiz. Nos dijeron que sí, que habían cometido un error administrativo. La cuestión es que le han devuelto los 880 euros que le habían cobrado de más y han dejado de cometer el error en sus siguientes facturas. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 35. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales o en la cena de Nochebuena. Háblale de nosotros a tu cuñado y si te pregunta quién es Facua, tú cuéntale que somos la asociación de consumidores que no recibe dinero de las empresas. Seguro que nos diferencia de la otra. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? A ver qué opina hoy Sergio, el Grinch. Hola, Sergio, ¿cómo te pillo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Rubén! ¡Oh, oh! Soy Papá Noel, manager. ¿Qué pasa, hombre? Oye, oye, eso de las uvas, eso no se puede permitir. Pero, ¿cómo suben tanto las uvas? Mira, se me ocurre una idea. Que la gente, en vez de las doce uvas, se tome doce aceitunas. No, 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 que el aceite también ha subido mucho. Ya está, en plan, en plan protesta, que se tomen doce huesos de aceituna. Eso es. Oye, oye, vamos a ver, vamos a ver. David y Keka, que presentan sin corbata ni camisa, ¿eh? Con esos jerseys horrendos de la Navidad, por favor. Un poco de respeto a los símbolos de la Navidad, ¿eh? Un poquito de elegancia, por favor, hombre. Bueno, no pasa nada. Estamos en Navidad, estamos en Navidad, así que no me voy a enfadar, ¿no? Te tengo que dejar porque estoy trabajando y, buf, me queda mucho trabajo. Venga, va, 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 va. Venga, feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.